¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender una melodía que sale en una película que se llama El último de los Mohicanos. Lo que tiene esta canción, que aparte es una melodía muy hermosa, es que en esta no se utiliza el botón de la armónica cromática. Podemos tocar toda la melodía sin tocar el botón de la armónica cromática. Quería mandarle un agradecimiento muy especial a todos los que me apoyan en Patreon, donde pueden encontrar las tablaturas y las bases de guitarra que utilizo. El próximo video que voy a preparar va a ser para explicar cómo tocar notas octavadas en la armónica. Abrazo grande, ¡vamos a la música! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!